Hola amigos, yo soy Verónica de sopimine.com y este es el diccionario de cosmética natural. En el mundo de la cosmética natural se utiliza lenguaje muy técnico, así que vamos a ir paso a paso y el día de hoy vamos a estar hablando de hidrolatos. Un hidrolato no es más que el vapor de agua resultante de la destilación de una planta al momento de extraer sus aceites esenciales. Cuando destilamos una planta vamos a obtener por un lado los aceites esenciales y por el otro lado el vapor de agua que va a estar impregnado de las moléculas activas de los aceites esenciales. Cuando este vapor de agua se enfría y se condensa se va a convertir en el hidrolato. Un hidrolato en comparación de un aceite esencial va a estar menos concentrado en cuanto a sus moléculas activas, pero por otro lado esto también lo va a ser más seguro para su utilización. Bien, hablemos de 5 formas de incorporar los hidrolatos a nuestra cosmética natural. 1. Sustituyendo la fase acuosa de la elaboración de nuestras cremas. 2. Como tónico facial y corporal, por ejemplo el hidrolato de rosas es un regenerante de la piel. 3. Añadiéndolo al agua de baño, solo hacen falta un par de cucharaditas de hidrolato de lavanda para tener un baño relajante. 4. Añadidos al agua de limpieza para perfumar suelos y desinfectar superficies. Y 5. Añadidos a mascarillas faciales para aromatizar y enriquecer la mezcla. Y todos saben que me encanta hacer listas, así que vamos a hablar de los 5 puntos para conservar tu hidrolato. 1. Conservar tu hidrolato refrigerado y utilizar en un máximo de 6 meses. 2. Mantener el bote bien cerrado y cuando se utilice reducir al máximo posible el contacto con el aire. 3. Cuando compres tu hidrolato es importante que venga en un recipiente oscuro para protegerlo de la luz. Los más comunes suelen ser el verde, el marrón y el azul. 4. No te vuelvas loco comprando hidrolato y cómpralo en pequeñas cantidades para evitar que se dañe. 5. La calidad del hidrolato es importante, así que compra hidrolatos de calidad y para eso no debe de tener ningún añadido de mezcla de plantas y su obtención debe ser mediante la destilación. Y con esto terminamos este video de hidrolatos. Si te gustó este video y quieres seguir conociendo los conceptos del diccionario de cosmética natural, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita porque les tengo preparados muchísimos videos con contenido muy interesante. Un beso y hasta la próxima.